Y Donald Trump llegó a convertirse en el virtual nominado por el Partido Republicano sin gastar los millones que gastaron sus rivales tanto dentro del Partido Republicano como dentro del Partido Demócrata. ¿Cómo fue que lo logró? ¿Cuál fue su fórmula? Rogelio Morotag le explica. La fortuna de Donald Trump parece haber recibido rasguños menores en la batalla por la nominación del Partido Republicano, principalmente porque el magnate ahorró millones de dólares en publicidad. Ella ha recibido, según los cálculos, más de un billón de dólares de beneficio de la prensa que recibió, de la previsión, de la cable, la radio, etc. De acuerdo con la Comisión Federal Electoral, entre los principales precandidatos de ambos partidos, Trump es el que menos dinero ha gastado en su campaña política, con 47 millones de dólares. Ted Cruz gastó 70. Hillary Clinton suma 158 millones en gasto. Y Bernie Sanders, 168. En publicidad, Trump invirtió 18 millones de dólares. Clinton, 43. Sanders, 56. Y tan solo un grupo que apoyó a Jeff Bush gastó 77 millones de dólares. Donald Trump captura la atención de los medios, primero porque es una celebridad, pero sobre todo porque es una figura polémica, como pocas, que divide opiniones y que difícilmente pasa desapercibido. Necesitamos que los medios no solo le den atención de tipo publicitario, pero también de analizar muy de cerca lo verdaderamente peligroso que sería tener todas las políticas de las que ha estado hablando Donald Trump. Una de las estrategias que más le ha funcionado a Trump es conceder entrevistas vía telefónica a los principales programas matutinos. Se estima que la lucha por la presidencia podría costar mil millones de dólares o más, pero Trump cambió las reglas de las campañas políticas en la contienda republicana. Y no se puede descartar otra sorpresa en la lucha por la Casa Blanca. En Nueva York, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.